Vamos a saludar a una de las personas que nos ha acompañado con todo su conocimiento, con toda la posibilidad de saber lo que pasa día a día y lo que puede pasar hacia el futuro en la situación de coronavirus, al doctor Hugo Pizzi. Hola Hugo, ¿cómo le va? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? El placer de escucharte, el placer de estar en tu programa y poder llegar a la gente de Río Cuarto. Pero estaba prestando atención a la crónica y realmente es como que escucharon vacunas y creen que ya se solucionó todo el problema, al contrario. Esta última etapa es la etapa que tendríamos que estar con una adhesión casi absoluta, sobria, responsable y fundamentalmente moderada a todas las medidas sanitarias, porque podemos cometer errores tremendos a partir de este momento. Hugo, le quería preguntar, porque algunos especialistas dan cuenta de que la situación en Córdoba está muy lejos de ser la mejor. Ha mejorado mucho, bueno, Río Cuarto ha mejorado mucho, sin embargo hay otros departamentos que no lo han hecho, el caso de San Francisco. Digo, no es que hayamos superado nada, ¿no? En absoluto, y faltando tan poco es una pena que no adhiera la gente a toda la normativa. Pero no sé si ustedes recuerdan que yo había advertido de que octubre iba a ser el mes de la inflexión, de que iba a empezar a bajar, y realmente los distritos más comprometidos como Chaco, Jujuy, y Buenos Aires Capital y Buenos Aires Provincia bajaron notablemente, y ahora estamos bajando nosotros. Por eso es una pena sabiendo de que está todo tan cerca, absolutamente cerca, y vamos a poder salir de esta tragedia. Yo le llamo siempre, que me ha tocado estar en distintas epidemias en el mundo, yo siempre le digo el principio y el fin. Entonces, las vacunas son una realidad. Han llegado siete, una mejor que otra, a tal punto de que si lo pusiéramos en una ruleta, la que nos toque nos va a solucionar el problema que tenemos. O sea que tenemos que esperar, falta poquito. Analicen un poco, suponiendo que llegue el avión Antonov a Ezeiza trayendo las primeras 10 millones de dosis de la rusa, que es la primera que llega, qué poquitos días que faltan. Hemos estado encerrados tanto tiempo, ¿por qué no cuidarnos? Porque usted me preguntará, bueno, otra vez encerrados. No, no. Yo lo que les digo, la persona que se cuida no tiene ningún tipo de problema. O sea que es cuestión de cuidarse. Y les aclaro algo más, algo que es muy interesante. Se ha demostrado que el virus está en todos los fluidos. En el semen se ha demostrado que está en las lágrimas. Por lo tanto, es muy importante esto para no hacer intercambio de fluidos, no besar bocas extrañas, por lo menos esperar un poco más, porque realmente está haciendo lo mismo el virus que hacía antes. No este, pero acuérdense del zika y del ébola. Se acantonaba en los testículos humanos y uno podía contaminar, en el caso del ébola, tres meses y en el caso del zika, seis meses. Acá no se sabe, en realidad todavía, porque es un aprendizaje diario, cuál es el impacto del semen. Pero sabiendo todas estas cosas, cuidémonos, falta poquísimo, falta muy poco. Antes te hablamos de enero y nos parecía eterno todo, ahora no. Bueno, lo hacemos siempre, a menudo, nos gusta destacar. Estamos hablando con una eminencia, una persona que es de consulta a nivel nacional y desde Córdoba nos ha acompañado durante todo este tiempo con la información precisa. Por eso, hoy Hugo lo vamos a compartir con nuestros periodistas, nuestros columnistas, y ellos ya están en pantalla. Tenemos a Marina, a Mariano, a Guillermo. Todos tienen muchas consultas para realizarle. ¿Le parece? Con mucho gusto. Vamos. Marina, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo también al doctor Pisi. Aprovecho la oportunidad, recién hacía el doctor una referencia a la responsabilidad que tiene cada uno y las autoridades que vienen haciendo aperturas y cediendo en flexibilizaciones, llaman constantemente a la responsabilidad individual. Entonces, consultarle qué tipo de situaciones de riesgo se generan en un ambiente de distensión, en momento de vacaciones, de fin de semana. ¿En qué cosas tenemos que estar alertas y qué tipo de cuidados tenemos que tener aún con la posibilidad de poder disfrutar de estas situaciones? Bueno, el barbijo yo creo que ha llegado para quedarse. Y si uno está en una reunión donde hay mucha gente abigarrada, donde pronto en una mesa de un bar hay seis personas alrededor, van a tener que usar el barbijo. Porque simplemente que alguien grite, hable fuerte y esté contaminado, lo va a contaminar a todos. O sea, el tema que dijo la Universidad Nacional de Córdoba al principio, en enero, que era el tema de los aerosoles y que se mantenían en el aire, que fue desmentido por la OMS y después la OMS lo captó de nuevo al tema. Y ahora ha sido, por ejemplo, Anthony Fauci, el asesor y director del Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que siempre está en contacto con la Universidad Nacional de Córdoba. Lo ha dicho claramente, el problema del aerosol es fundamental. Estamos contaminando, hablamos y contaminando. No quedarse hablando mucho tiempo con nadie, si hay que hacer compras en un supermercado, locales cerrados, llevar una lista, hacer expeditivo, entrar, buscar, salir. O sea, falta poco, eso es lo que es fundamental. Antes era difícil decirle falta un año, ahora le estamos hablando que faltan días. O sea, tenemos que cuidarnos, por favor. Bueno, Fauci ha dicho que no sería alocado hacer obligatorio el uso del barbijo en todos los Estados Unidos por un tiempo hasta que aparezca la vacuna, ¿no? Bueno, yo creo que eso llegó para quedarse. Hasta ahora los únicos profesionales que estaban cerca nuestro eran los odontólogos que usaban. Yo creo que los médicos lo van a tener que usar. Pero si ustedes visualizan un área peatonal de un país asiático, de cualquier ciudad, les va a llamar la atención que un 25, un 30% usa barbijo de antes de esta epidemia. ¿Pero por qué lo usan? Porque no quieren contaminarse, porque no quieren contaminarse con la parte ambiental que está llena de porquería. Y fíjese usted este detalle, qué interesante que es. Con el tema del uso del barbijo y los cuidados, prácticamente desaparecieron las bronquitis este invierno. Prácticamente son ínfimas la cantidad de neumonía. Y lo más curioso e impactante son las bronquiolitis en los niños. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vos te cuidas, evidentemente no tenés problema. Lo mismo ustedes en la producción o cuando están charlando y demás. Habrá que usar barbijo y únicamente la persona que sale en cámara no usarlo. Y así sucesivamente en todos los lugares. Mariano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, es un placer. ¿Cómo ando, Mariano? Bien. Le voy a hacer una consulta que es una percepción, tal vez sea equivocada y por eso se la voy a trasladar, que más allá que hemos visto imágenes de descontrol, de gente desaprehensiva, por ahí que no cumple con los protocolos, pero da la sensación que también hay señales de las autoridades. Digo, ¿era momento de flexibilizar tanto? Uno entiende el hartazgo, uno entiende el tiempo que se lleva. Desde lo político también había una presión muy, pero muy fuerte. Pero esto me parece que tiene un contrasentido con lo sanitario, por lo que usted estaba comentando. Falta tan poco, y es muy difícil pedirle a la gente en este contexto de encierro, que mantenga absolutamente todas las medidas, cuando las señales de las autoridades por ahí son de flexibilización, de que la vacuna ya está y de que estamos pasando el momento. Yo creo que hay un componente de parte de la gente, porque esto es una responsabilidad compartida, esto es gobierno y ciudadano. Por ejemplo, nosotros sacamos un dato muy interesante del peaje que hace Córdoba-Carlos Paz. Del peaje Córdoba-Carlos Paz, prácticamente un 30% de personas tuvieron que volverse con sus autos porque no entendieron de qué se trataba, no entendían que únicamente podían pasar los que tenían casa. Y también, fíjese usted la audacia de que han captado personas que tenían antecedentes. O sea, a ver si yo puedo explicarle esto. O sea, ha habido motos que iban de a dos, que no tenían nada que ver, ni tenían casa y demás, pero sí tenían antecedentes que fueron demorados. O sea, no es que falle la comunicación, es la audacia imbuida de imprudencia e indolencia. Entonces, por las dudas, Argentina, por las dudas paso, pero ya ves que no ha podido ser. De todos modos, están todos muy preocupados y le cuento que en la última reunión que hubo ayer a la tarde con una serie de asesores de todo el país, a todos les llamó la atención. Es como que dijeran, che, apareció la vacuna, demos para adelante. No, la vacuna va a venir. Mientras tanto, el virus sigue rondando, es impredecible y tiene una gran capacidad destructiva. Bueno, asesor también del Gobierno Nacional, nos está contando detalles de lo que han dicho los principales especialistas de todo el país, ya cerrando este fin de semana. Guillermo, tu turno. Sí, buenas noches. Saludo para todos, también para el doctor Pizzi. Quiero una breve referencia. Mea culpa autocrítica que debemos hacernos los periodistas, porque a la vez que pedíamos flexibilizaciones, que la gente vuelva a la normalidad, una vez que se otorgaron, ahora nos vemos sorprendidos por esta situación. Entonces, también nosotros debemos comprometer nuestro discurso en un sentido, porque no se puede pedir un escenario A y que cuando ese escenario C da, nos vamos a manifestar indignados, porque ese escenario C da si estábamos reclamándolo. Y la otra cuestión, doctor, ¿no cree usted que hubo un error de comunicación al anticipar tanto tiempo la vacuna antes de que estuviera efectivamente inoculándose? ¿Eso no generó expectativas que hoy no pueden ser contenidas? Sí, yo estoy de acuerdo en muchas de sus apreciaciones, pero preste atención, usted tiene una población, mejor dicho, del mundo. Ha vivido una incertidumbre, ha vivido una tragedia. Y cuando de pronto usted tiene una noticia que es tan espectacular como esta, que son vacunas que han roto toda la expectativa del mundo en la parte de diseño, en la parte de poder y en la parte de capacidad para aumentar anticuerpos. O sea, era imposible no darlo como dato. Ahora, yo sigo insistiendo con que hay gente que no entiende esto. O sea, mi padre siempre a nosotros de niño decía el sentido común, hijito, el sentido común, el sentido común. Y ahora aparentemente hay gente que lo menos que utiliza es sentido común. O sea, porque se creen invulnerables. Y son siempre los mismos. Porque hay un grupo de gente que se cuidó el primer día y se sigue cuidando. Ahora, los que desafían son siempre los mismos. Usted va a ver que es una franja que pasó prácticamente en todo el mundo, que es la franja esa de gente joven, que se creen que realmente a ellos jamás le va a tocar esto. Pero ya Hipócrates y el padre de la medicina, mire, 460 años antes de Cristo, en la isla de Kos, en Grecia, decía, en los aforismos que tienen una actualidad extraordinaria. Las víctimas más certeras de todas las epidemias son los imprudentes y los indolentes. Y surge en el ser humano lo más maravilloso y surge también lo más miserable. O sea, hay gente que realmente no entiende. O sea, por más de que los periodistas sean sagaces, que den conceptos sanitarios y demás, hay gente que directamente no interpreta. Y mire usted la cantidad de antivacunas, de los que queman los barbijos en el obelisco, los que esquían y mientras esquían brindan con champán, burlándose de los muertos, burlándose de la enfermedad, los de Chapelco. O sea, estamos llenos. Es una sociedad variopinta que hay partes de la misma que deja mucho que desear. O sea, nosotros tratamos de hacer lo posible. Vivimos entre los fluidos de la muerte, estamos todos los días saliendo a decir murió su esposo, murió su hijo, murió su... Pero la gente no lo entiende. Únicamente es cuando le toca a ellos. En ese momento es el impacto. Pero mientras tanto cree que jamás le va a suceder. Doctor Hugo Pizzi, gracias por prestigiar nuestro noticiero. Que tengan buenas noches. No, el placer mío de poder estar con periodistas tan hábiles. Y es muy interesante esto de tener cuatro figuras de golpe delante mío. Es muy curioso. Un abrazo cariñoso y hasta pronto. Bueno, déjame que le diga ya de paso, la gente, tenemos decenas de mensajes que le quieren trasladar inquietudes y todo, pero lo vamos a guardar para otro momento. Pero sí quiero decirlo porque me parece que es interesante. La mayoría de los mensajes se quejan, reclaman, pero apelan a la cuestión personal, no a las autoridades. Todos están hablando de la responsabilidad de cada uno. La decisión mala o irresponsable que ha tenido cada persona, y me parece que ese es un dato. Doctor, gracias de nuevo. Hasta pronto, buenas noches. Que le vaya bien. Bueno, el doctor Hugo Pizzi, especialista de consulta a nivel nacional, lo es del presidente Alberto Fernández y también del gobernador de nuestra provincia. ¿Siguen por ahí los chicos? Gracias. 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 Gracias.